La Fuerza Aérea de Chile tuvo una destacada participación en el evento académico denominado Protagonistas 2030, oportunidad en la que miles de jóvenes de educación media, tanto de Santiago como de regiones, se interiorizaron acerca de los avances en materia espacial en nuestro país, además de conocer sobre la nueva carrera del aviador del centenario, que permitirá a los futuros oficiales de la FACH obtener el título de ingeniero aeroespacial, una carrera que será impartida por el Instituto Matriz, conjuntamente con la Universidad Adolfo Ibañez, a partir de 2025. La Escuela de Especialidades Sargento I Adolfo Menadier Rojas realizó un inédito Open Day, en el marco del proceso de postulaciones para la formación de los futuros integrantes del personal del cuadro permanente. A la jornada fueron invitados estudiantes de establecimientos educacionales de la región metropolitana, quienes conocieron respecto del régimen académico y militar del instituto, además de recorrer instalaciones como la Sala Histórica, el Salón Halcón, el Polígono Virtual y el Taller de Control Militar de Tránsito Aéreo, entre otras. Entre el 14 y el 25 de julio, en la Escuela de Montaña del Ejército de Chile, en Río Blanco, Portillo, cadetes de segundo año de la Escuela de Aviación Capitán Manuel Avalos Prado realizaron con éxito su campaña de supervivencia en la montaña. La instrucción tuvo como propósito adquirir los conocimientos y herramientas necesarias para que los futuros oficiales de la Fuerza Aérea de Chile se puedan desenvolver en una situación extrema o de emergencia, bajo condiciones meteorológicas y geográficas adversas.